Sean todos bienvenidos. En el día de hoy, del gran jurista, profesor internacional Eugenio Raúl Zaffaroni, estructuras judiciales. Conocido, este gran autor argentino, por sus aportes al derecho penal y sus teorías a nivel mundial en el día de hoy, la independencia judicial. La clave del poder judicial se halla en el concepto de independencia. Pero este es, como todo lo relacionado con el judicial, bastante equívoco. Por lo general, se le asocia a lo judicial por una suerte de acto reflejo, pero continuamente se la quiere reforzar o debilitar según la posición de poder del operador. Este juego interminable, debidamente manipulado, con coberturas ideológicas, oscurece notoriamente un concepto que, en sus planteos más claros, no es simple por la pluralidad de aspectos y manifestaciones. El juez es una persona dotada, por ende, con conciencia moral y, en consecuencia, no puede imponerse de la independencia ética o moral. Es algo completamente individual y de su conciencia. El derecho solo puede posibilitar esta independencia moral. La posibilidad o espacio a que nos referimos es la independencia jurídica del juez, que es la única de que podemos ocuparnos. Según Picard, la independencia judicial puede distinguirse en independencia de la magistratura, en independencia del juez. La primera es condición de la segunda, e implica la autonomía de gobierno y el poder disciplinario. La independencia del juez, por su parte, puede ser externa e interna, en cuanto al grado de independencia, distingue entre independencia fuerte y débil. La independencia de la magistratura, en este sentido, es la que corresponde a los órganos conjuntos de órganos judiciales y del ministerio público, es decir, a su autogobierno, que implica el ejercicio del poder disciplinario. En definitiva, sería lo que hemos llamado función de autogobierno judicial. La independencia del juez, en lugar, es la que importa la garantía de que el magistrado no estará sometido a las presiones de poderes externos a la propia magistratura. Pero también implica la seguridad de que el juez no sufrirá en las presiones de los órganos colegiados de la misma judicatura. Un juez independiente, o mejor, un juez a secas, no puede concebirse en una democracia moderna como un empleado del Ejecutivo o del Legislativo, pero tampoco puede ser un empleado de la Corte o Tribunal Supremo. Un poder judicial no se concibe hoy como una rama más de la administración, y por ende, no puede concebirse su estructura en la forma jerarquizada de un ejército. Un judicial materializado verticalmente es tan aberrante y peligroso como un ejército horizontalizado. Cuando en nuestra región se aspira a estructurar poderes judiciales democráticos, por supuesto que una de las premisas consistirá en evitar que sufran las presiones de los fortísimos ejecutivos que conocemos en nuestros derechos constitucionales, no solo concebidos unipersonalmente en sentido formal, sino de sus poderosísimos aparatos administrativos. Pero igual cuidado debe ponerse en preservar la independencia interna, esto es, la del juez respecto de los propios órganos considerados superiores en el interior de la estructura judicial. En la práctica, la lesión a la independencia interna suele ser de mayor gravedad que la violación a la propia independencia externa. Ello obedece a que el Ejecutivo y los diferentes operadores políticos suelen tener interés en algunos conflictos en general, bien individualizados y aislados, salvo casos de corrupción muy generalizados, o sea, de modelos extremadamente deteriorados. Pero los cuerpos colegiados que ejercen una dictadura interna y que se solazan aterrorizando a sus colegas, abusan de su poder en forma cotidiana. A través de este poder vertical, satisfacen sus rencores personales, se cobran en los jóvenes y sus frustraciones reafirman su titubeante identidad, desarrollan su vocación para las intrigas, despliegan su egolatría, etc., mortificando a quienes, por el mero hecho de ser jueces de diferente competencia, son considerados sus inferiores. Hasta aquí la independencia del Poder Judicial y Estructuras Judiciales del gran maestro, profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Si te gustó el video, dale like, comparte, déjanos tu comentario de los libros. ¿Qué quieres que leamos aquí en los libros que leemos a diario? Les acompaño el Insepulvera. Hasta el próximo video.